Regístrate en el canal Señora Hermosa. Vera colocó la manta sobre la hija dormida. El bebé dormía tan dulcemente, tan descuidadamente. La niña se sintió protegida. Mamá está justo a su lado. El niño, que acaba de cumplir un año, no necesita nada más para ser feliz. Y ella, Vera, simplemente está obligada a brindar protección a su bebé. Para darle todo lo que necesita para una infancia feliz. Ella era muy responsable. Pero cuando se enteró por primera vez de su embarazo, ni siquiera pensó que sus padres eran una responsabilidad tan grande. Probablemente porque Max, el padre de su hijo, estaba cerca. Y, por supuesto, se suponía que todas las preocupaciones y problemas serían compartidos entre los dos padres. Y esto ya no es tan difícil. Vera creía que Max se convertiría en un padre maravilloso. Él lo prometió. Era Max quien soñaba con tener un hijo. Preguntó, quería ser padre antes. Vera. Habría esperado un poco más, hasta que se levantaran y consiguieran un nuevo apartamento. Pero su marido le aseguró que muchas personas viven en casas alquiladas y se convierten en padres. Todo llegará a su tiempo, aseguró. Ahora tenemos la mejor edad para ser padres. Y los niños son un poderoso motivador para lograr algo. Max habló de manera inspiradora y convincente. Y la propia Vera no se dio cuenta de cómo empezó a dividir el punto de vista de su marido. De hecho, ella confiaba mucho en el entonces y creía que todo lo que decía su marido era cierto en última instancia. Vera tenía una historia complicada. Creció sin madre y murió el mismo día que nació Vera. Nacimientos difíciles. Las niñas fueron criadas por su padre y su madre, Verena, la abuela, y luego solo por su padre, porque la abuela murió. Vera casi no la recordaba, aún era pequeña. Poco después, Tatiana apareció en la casa y la mujer fue llevada a la casa de su padre. Estaba cansado, por supuesto, de la vida solitaria. Y le resultaba difícil compaginar el trabajo con el cuidado de un niño pequeño. Probablemente los sentimientos también influyeron. Vera vio que su padre estaba realmente enamorado de Tatiana. E incluso un poco celoso. Sus padres ahora rara vez le prestaban atención. Prestaron toda su atención primero a la nueva esposa y luego a los nuevos hijos que tenían con ella. Vera. Por supuesto, sucedió que ella iba a algún lugar en el fondo. Entonces aparecieron Vera y Machico. Y al principio parecía que tenían una relación buena y cálida. Tatiana caminaba con su hija adoptiva y la vistió como una muñeca. Le gustaba el nuevo papel de madre y esposa. Tatiana hacía tiempo que quería casarse. Pero no funcionó. Los caballeros no se lo tomaban demasiado en serio. No tenían prisa por ofrecer una mano y un corazón. Las amigas de Tatiana llevaban mucho tiempo cuidando niños y ella no y luego tuvo una familia. Un marido amable, no bebedor, que ganaba bien en su pequeña ciudad y una hija en el pueblo. Una niña hermosa y dulce, una muñeca con la que Tatiana había soñado desde pequeña. Y luego Tatiana tuvo su propia hija, una querida, la pequeña Irina. Vera estaba sinceramente feliz con su hermana, una humana querida, es una gran felicidad. Pero pronto la niña se dio cuenta de que el padre, el más angustiado, ahora toda su atención y amor están dirigidos a Irina. Tatiana, a su vez, desapareció en su tan esperada maternidad. Las únicas órdenes breves y reproches se las daban para creer. Los reproches por un comportamiento demasiado ruidoso, por no lavar los platos, por no tener una habitación limpia. El padre llegó del trabajo, saludó indiferente a la hija mayor, la miró e inmediatamente corrió hacia las mesitas de noche. Allí estaban con Tatiana, a media voz, comentando cómo había pasado el día la niña y admirando su milagro. Vera intentó unirse a ellos. Su hermana también era tímida. Pero rápidamente empezó a sentir que era demasiado. Ella era como la quinta rueda del carro de esta familia. Dos años después del nacimiento de Irina, Vera tuvo un hermano, Tim. Entonces su padre quedó completamente consternado. ¿Cómo podría ser? Nació un hijo tan esperado. Un heredero, un orgulloso apoyo. La pequeña también estaba triste por el bebé. Ahora Vera se convirtió en una especie de niñera para Irina. Y ella no se preocupaba por Tatiana. ¿Ella hizo la tarea? ¿Tiene clases después de la escuela? ¿Quiere salir a caminar con sus amigos? No. Si la pequeña necesitaba algo de tiempo libre, Irina la ayudaba con Vera, sin discusión alguna. Y luego, cuando Tema creció, Vera ya tenía dos hijos. Y la niña no recibió ningún agradecimiento por su trabajo. Por supuesto, esto se consideró obvio. La hermana mayor estaba cuidando a los niños. ¿Qué hay de malo en eso? Y Vera quería tanto que la elogiaran, que su padre y Tatiana al menos apreciaran un poco lo que ella hace. Era bastante difícil cuidar a dos niños lindos, pero muy activos y curiosos. Cara a cara para eso. Ira y Arteom eran los favoritos comunes. Los ojos de su padre brillaban especialmente cuando los miraba. Tatiana no pudo contener su sonrisa cuando habló con los niños. Y Vera parecía sobrante en su propia casa. Su opinión no interesaba a nadie, nadie quería escuchar sus problemas. Pero el deseo y el sueño de la niña nunca importaron realmente. Vera se acostumbró a estar en el segundo papel. Estaba herida, herida, incómoda. Y la madrastra constantemente la hacía sentir culpable. Vera, por más que lo intentó, no pudo merecer su aprobación. La niña intuitivamente sintió que era Tatiana quien estaba formando el clima en la casa. Vale la pena amarla por línea, ya que el padre comienza a tratar a su hija con más calidez. Pero a Tatiana su corazón no le bastó para golpear, y pronto Vera abandonó estos intentos. Vera ya estaba en noveno grado entonces. La niña decidió que haría cualquier cosa después de terminar la escuela secundaria e iría a la universidad. Ella no soñaba con estar en la universidad. Sabía que los adultos no podrían retenerla por tanto tiempo. Quería conseguir un trabajo, levantarse y dejar la familia en la que se había convertido en una extraña. Incluso cuando Irina y Artem crecieron, comenzaron a hablar con la hermana mayor como sus padres. Ella era para ellos una persona de segunda categoría, alguien como una sirvienta libre. Vera empezó a estudiar. Fue difícil. No había recibido ninguna lección en los últimos años. Un montón de deberes, preocupaciones por la madre de su padre. El extrabajador. Y ahora, fielmente, estaba trabajando en los desaparecidos. Ella se quedaba en la biblioteca de la escuela y estudiaba los libros de texto. Estaba tranquilo y silencioso aquí. Nadie podría obligarte a limpiar la habitación de los niños ni a sacarlos a pasear. En general, Vera hizo lo que antes consideraba imposible. Corrigió las evaluaciones, aprobó bien los exámenes, los profesores la elogiaron, pero el padre y la madre, como de costumbre, no notaron el éxito de la mayor. Por primera vez, Eric actuó en el escenario con un equipo de baile y tema aprendió a andar en bicicleta de dos ruedas. Eran sospechosos. Los años de estudio pasaron rápidamente. Vera regresaba tarde a casa. Prefería hacer los deberes y prepararse para los exámenes en casa de nuevos amigos o en la biblioteca. Había más posibilidades de que terminara sus estudios. A la niña le gustaba estudiar. Adquirió fácilmente y con mucho gusto nuevos conocimientos. Y cada día todo se volvía más claro, entendí que había tomado la decisión correcta. Quería empezar a trabajar lo antes posible. Vera entendió que sería una excelente maestra para los grados más jóvenes y prácticamente las clases en las escuelas sólo confirmaron su opinión. Los niños escucharon a Vera, respirando. Ella supo encontrar para cada uno un enfoque, incluso difícil, en opinión de otros profesores y alumnos. En sus clases se aprendieron fácilmente nuevos temas. Vera supo intuitivamente cómo transmitir información a los niños para que la entendieran con seguridad. En general, la niña no podía esperar para empezar a trabajar. Y casi también quería dejar a sus padres, volverse independiente e independiente y no sentirse una extraña en su propia casa. Por tanto, habiendo recibido un diploma. Macha probablemente suspiró aliviada. Finalmente, no habrá ningún hogar adicional para los habitantes. Finalmente, vivirán juntos como una familia. El padre también parecía feliz. Bien hecho, elogió Tatiana Vera. Probablemente por primera vez en su vida. Ahora eres un adulto, no tenemos nada que ponernos en el cuello. Es hora de ganarse la vida. Pero no cuente con nuestra ayuda financiera. Eres una persona mayor, búscate la vida tú mismo. Y hemos iniciado una renovación, por lo que no podemos ayudarte. Vera sintió. La niña en ese momento ya se dio cuenta de que estaba sola. No hay nada que esperar de una familia. Aquí nadie la ama, nadie se preocupa por ella. Incluso la casa en la que vivían fue reescrita para Tatiana y su padre. La sabia madre tenía prisa por asegurarse de que nada le llegara a la niña. Ella hizo todos los papeles necesarios. Vera salió por primera vez de su casa con una mochila ligera a la espalda y una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo. Vera gastó el dinero durante un año en su beca. Tuvo que pagar el apartamento más sencillo de la ciudad. Fue la cantidad más significativa de gastos. Vera podía permitirse el lujo de comer muy barato. Las chicas lograron alquilar una habitación en el dormitorio. Sus primeros vecinos fueron los trabajadores del gastrovite, que no hablaban ruso, y la numerosa familia de alcohólicos. Las paredes del antiguo cuartel eran delgadas, ambas se desprendían en pedazos y los suelos crujían. Lo más inconveniente era que la cocina y el baño se compartían en el piso. Las condiciones, por supuesto, eran incluso aceptables, era difícil decirlo. Pero Vera, qué sorprendente es. Todavía me sentía feliz y libre. No tenía que sufrir las tonterías de Tatiana, la indiferencia de su padre ni tratar de complacer a todos. No se sentía demasiado culpable. Vera esperaba no quedarse mucho tiempo aquí. Encontraría trabajo y alquilaría un apartamento aparte, pequeño pero aislado. Y entonces comenzaría una vida maravillosa. Vera empezó a buscar trabajo. Su diploma era rojo y las recomendaciones de los directores de la escuela para su pasantía fueron más que excelentes. Vera ardía en deseos de trabajar, de enseñar a los niños, pero entonces una niña se encontró con dificultades para las que no estaba preparada. En la escuela secundaria y en la escuela secundaria, donde se ofrecían buenos salarios, se necesitaban empleados con experiencia. Vera no tuvo tiempo de trabajar durante un día. Estaba dispuesta a llevarla a algunas escuelas de educación general porque la niña no tenía ningún título. «Tenemos que empezar por algo», dijo el director de una de estas escuelas. «En su estado no había suficientes profesores de escuela primaria, por lo que hizo todo lo posible para interesarse por la joven graduada. «Trabaja un poco, gana experiencia. Allí obtendrás un aumento. ¿Dónde tienes prisa? Todo está todavía por delante de ti». Vera se limitó a negar con la cabeza. La directora simplemente no conocía su situación. Vera no podía esperar, necesitaba dinero. La niña casi cayó en la desesperación. Tenía un plan claro, una comprensión clara de cómo se desarrollaría su vida en el futuro. Y ahora todo se derrumbó, las realidades de la vida se estaban rompiendo. Quedarse en el dormitorio durante mucho tiempo era simplemente peligroso con vecinos así. No había suficiente dinero ni siquiera para comer. Vera necesitaba un salario mucho más alto del que le ofrecían. Y la niña decidió probarse a sí misma en un campo completamente diferente. Vera se convirtió en vendedora de mercado. Contrató a Lina, una mujer de mediana edad, con cabello y voz ronca. Tenía varias tiendas en el mercado. Lina vendía ropa que compró a precio barato en una de las fábricas de Turquía. Vendía ropa de alta calidad. Lina constantemente abría nuevos puntos porque necesitaba vendedores. Negociar en el mercado no es lo que Vera quería. Quería enseñar a los niños, ver cada día con ojos curiosos, responder cientos de preguntas, idear un escenario para las vacaciones de clase. La niña no abandonó su sueño. Pensó que trabajar en el mercado era sólo el primer paso. Vera planeó ahorrar dinero para alquilar un departamento por un año. Y luego iría a la escuela. Que reciba un pequeño salario, nada, lo principal es profesora. Entonces ella lo tendría todo. Lina pagó bien el dinero. La niña también recibió un pequeño porcentaje de los ingresos. Entonces la propietaria motivó a sus vendedores a trabajar de manera más productiva. El trabajo, en principio, no fue difícil. Lo único que le molestaba era la responsabilidad material. Y era aún más difícil llevar las bolsas con productos no vendidos al almacén al final de la jornada laboral. Por cierto, gracias a estos bolsos Vera conoció a Max. Esa noche, la niña no esperó el carrito que usaban los vendedores para transportar el peso. O se quebró o alguien se la llevó. En general, Vera se dio cuenta de que de alguna manera tendría que traer un enorme bolso de madre al almacén. Voló que, por supuesto, la crió, y no fue un discurso. No había nada que hacer. La niña se puso guantes para no lastimarse la palma con el asa del baúl y arrastró la pierna por el suelo. Al principio no había nada, y luego le enfermaron la espalda y las piernas, los músculos delante de los ojos se paralizaron y, que mal, no había nadie alrededor que pudiera ayudarla. Vera llegó tarde. El mercado ya estaba tranquilo y desierto. No podía creer que hace apenas un par de horas la vida estuviera hirviendo aquí. Y entonces... —Chica, ¿qué te pasa? ¿Por qué arrastras un peso tan frágil? Vera se dio vuelta. Un joven se acercó a ella. Alto, lindo, cabello castaño ligeramente ondulado, ojos verdes risueños. Llevaba una sencilla camiseta negra, que enfatizaba el relieve muscular, y unos vaqueros azules. Todo esto fue increíblemente fácil para él. ¿De dónde vino? Más tarde, Vera descubrió que Max y sus amigos estaban caminando cerca del mercado y vio a Vera, que era como una hormiga testaruda, pasando su propia pierna a través de la cerca. A Max no le gustó esta foto. Una chica frágil y linda y un bolso pesado. Saludó fácilmente a través de la valla, pero también ofreció su ayuda. Vera estuvo de acuerdo con alivio. Comprendió que las fuerzas para llevar la bolsa al almacén claramente no eran suficientes. Max llevaba este pesado cuchillo como si fuera un paquete normal con comestibles de la tienda. Los músculos de sus manos estaban tensos y claramente marcados. Al parecer el joven practicaba algún tipo de deporte. Entonces Vera se enteró de que Max iba al gimnasio. Muchas gracias. Vera le sonrió a su asistente cuando la bolsa estuvo en el almacén. Ningún problema. Siempre es agradable ayudar a una chica, especialmente a una belleza así, dijo Max. Vera sintió que se estaba poniendo roja. Este cumplido de un encantador extraño le causó una fuerte impresión. Por alguna razón, quería que el chico le preguntara su nombre. Y el joven, como si leyera sus pensamientos, así lo hizo. Se ofreció a conocerla. No hace mucho, Vera se sentía como un limón. Todo el día, en el calor, en el mercado, y luego este pesado bolso. Pero cuando Max se ofreció a dar un paseo, la niña de repente sintió una oleada de fuerzas. Sus alas parecían haber crecido detrás de su espalda. Deambularon por las calles de la ciudad, hablaron, rieron, se conocieron. Resultó que Max se había graduado recientemente de la universidad y ahora trabajaba como economista en una empresa que fabrica aires acondicionados. El salario, según afirmó, no era elevado. Max soñaba con no tener esos salarios, pero ¿a dónde ir? No llevaron la experiencia del estudiante de ayer a ninguna parte. Vera lo entendió por su nuevo conocido. Como nadie más. Ella misma se encontraba en tal situación. Solo Max contó con el apoyo de una madre. Él vivía con ella, ella pagaba los servicios públicos, compraba los productos, por lo que Max podía permitirse el lujo de trabajar por un centavo, pero en su profesión. Para ganar experiencia y luego aplicar toda su fuerza. Y Vera se vio obligada a sobrevivir y girar ella misma. Max, al conocer la historia de Vera, se involucró aún más con ella. Ahora quiero protegerte y protegerte, le dijo a la niña. Sabes, realmente no tengo suficiente de esto. Empezaron a encontrarse. Ahora Max iba al mercado todos los días después del trabajo. Ayudó a Vera a hacer las maletas y llevarlos al almacén. Luego los jóvenes caminaron. A veces iban al cine, a veces iban al parque al otro lado de la ciudad o deambulaban por el terraplén tomados de la mano. Max a veces se quejaba de una gestión estricta, de un salario bajo y de que su madre no entendía que su hijo creciera y trata de gestionarlo todo como si todavía tuviera años. Vera, como pudo, apoyó a su amado. La niña estaba increíblemente feliz en ese momento, pero finalmente apareció una persona a la que no le fue indiferente. Max le regaló flores. La llevó a un café y se interesó por su negocio. Fue tan inusual y tan agradable. Vera incluso tenía dolor de cabeza por sus emociones desbordantes. A veces ni siquiera creía que le estuviera pasando a ella. Max se mudó a la casa de Vera. En ese momento ella ya estaba alquilando un departamento normal. Un acogedor en un dormitorio no lejos del mercado. El cuartel con los vecinos sospechosos quedó en el pasado. Sucedió de alguna manera desapercibido y natural. Primero Max se quedó a pasar la noche, luego poco a poco el apartamento empezó a llenarse de sus cosas, un cepillo de dientes, una navaja, algo de ropa. La propia Vera sugirió que se quedara para siempre. Le gustaba dormir y despertarse en los brazos de Max. Le gustaba prepararle el desayuno, le gustaba sentir su cuidado y amor. Entonces, ¿por qué deberían separarse si pueden vivir juntos? Max estaba feliz por la oportunidad de dejar a su madre. Ella ya estaba flaqueando con sus demandas, él compartió sus detalles favoritos. Resultó que la madre de Max era una mujer poderosa que estaba acostumbrada a mantener todo bajo su control. Vera incluso le tenía un poco de miedo de antemano. Max continuó trabajando en su empresa instalando aires acondicionados. Sus deberes incluían hacer cálculos. El trabajo era aburrido, no particularmente interesante y no exigía una alta calificación. El salario de Max era tres veces menor que el de Vera. A la chica le preocupaba que él fuera demasiado complejo con esto. Ella no quería que su relación se oscureciera en absoluto. Pero Max percibió correctamente la situación. Le dijo a Vera que era sólo el comienzo. Ganaré experiencia y luego encontraré algo mejor. Con mi educación, no es un problema. Es sólo que los estudiantes de ayer se muestran reacios a ir a alguna parte. Vera estuvo de acuerdo con cada palabra de su amado. Tiene razón. Ella misma estaba en la misma situación. Pero tuvo que trabajar en el mercado porque no contaba con el apoyo de su familia como Max. Y su madre, sin importar cómo estuviera, todavía ayudó a su hijo. Aunque ella tenía muchas quejas hacia él, eran padres. Vera no estaba acostumbrada a esto. Lina, la trabajadora rubia de Vera, llamó a su empleada a una amante loca. No, pero mira lo bien que le estaba yendo a Max. Se sienta en la oficina, saca los papeles de A. Recibe un centavo, no se esfuerza por nada más. Primero estaba en el cuello de su madre, ahora se está moviendo hacia el tuyo. Esto no es cierto. Lo estás tomando todo mal. ¿Me equivoco? Por supuesto. Conozco gente, los acompaño. ¿No haces bien, Lena, en defender tu relación con Vera? Por supuesto. Luego responde algunas preguntas. ¿Quién paga el apartamento? Yo sí, pero... ¿Quién es el frigorífico lleno de comida? ¿De quién es el dinero que se compra la comida? Mi dinero, básicamente, pero... ¿Y él? ¿Cuál es su contribución a su presupuesto total? Ayer me compró flores, dijo Vera, y pidió panecillos para cenar. Y paga su gimnasio. Lena se limitó a sonreír y sacudir la cabeza pensativamente. Vera intentó no prestar atención a las palabras de sus conocidos de que Max vive por su cuenta. A la gente del exterior le pareció que sí, pero Max trabajó. Tenía un plan para ganar experiencia y luego buscar un puesto con un salario más alto. Aún era joven, tenía todo por delante. Lo principal es que Max la amaba. A menudo dice eso. Ama como nadie. Es tan agradable sentirte como alguien que necesitas. Por esta razón, Vera estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad temporal. El caso es que la niña no dudaba de las dificultades de lo temporal. Es solo que Lina y los demás no pueden apreciar el valor de los sentimientos mutuos. No tenían que sentirse innecesarios y extra en su propia familia. Entonces no entienden lo importante que es estar con el ser amado. No lo entienden de verdad. Ya era hora de que Max y Vera vivieran juntos como una pareja familiar. El chico solía decir que ahora es feliz. Me siento fuerte contigo. Me siento tranquilo y bien contigo. No como bajo el pecho de la madre. Nos entendemos desde la media vista. Es increíble. Nunca he experimentado esto. Es muy valioso. Vera sonrió. Ella sintió lo mismo. Y cada día agradecía mentalmente al destino lo que le había enviado a Max. Max solía ir con sus amigos por la noche. Vera no conocía a estos chicos, Max no los conocía, pero aceptó el estilo de vida de su amado. No les interesará, solo mis muchachos. Tenemos una compañía masculina. A veces necesitas juntarte con tipos así, ¿sabes? Por supuesto, Vera lo entendió. Le gustaba que su amante fuera tan amigable. Y el hecho de que tenga muchos amigos también es bueno. Entonces Max es una persona agradable y sociable. Además, Vera no sufrió por su falta de atención. Así que era una estupidez tener celos de Max y su compañía. Una tarde, Max llegó a casa con una sensación de escalofrío. Vera sabía que después del trabajo tenía que visitar a su madre. Así sucedió. Ella dice que no soy independiente ni infantil, compartí mis experiencias con mi amado Max. Mi madre. Ella siempre me regaña. Desde pequeño no he sido lo suficientemente bueno para ella. Hago todo mal. Ella todavía me considera un niño, incapaz de realizar acciones masculinas. ¿Y sabes qué? ¡Casémonos! Vera no creyó lo que oyó. Su corazón parecía estar congelado. Incluso su respiración estaba fuera de control. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Casémonos! Max lo dijo con más calma y confianza. Verás, hacía tiempo que quería hacerte una oferta. Él solo quería elegir un momento mejor, hacer que todo fuera hermoso y romántico, pero entonces ella estalló. Bueno, ¿y qué? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí. Vera se arrojó sobre el cuello de Max, intentando contener las lágrimas. Para ella, esta oferta fue otra y más importante prueba del amor por su joven. Ahora. Ahora finalmente tendrá una familia real. Comenzaron a prepararse para la boda. Fue una tarea agradable, aunque los jóvenes tenían limitaciones económicas. Ya era hora de que Vera conociera a su futura suegra, Lidia Yegorovna. La niña tenía miedo de este encuentro. Según Max, resultó que su madre era una mujer poderosa, que estaba acostumbrada a mantener todo y a todos bajo control. ¿Cómo aceptará a una posible novia? A la mujer sin hogar que había llegado de una pequeña ciudad de provincia. Lidia. Yegorovna invitó a cenar a su hijo y a su novia. Vera estaba muy preocupada. Llevaba mucho tiempo eligiendo ropa. Quería lucir elegante, exquisita y sobria al mismo tiempo. Lidia Yegorovna parecía mayor de lo que Vera pensaba. Al parecer, ella ya había dado a luz a su hijo a una edad temprana. Su padre y su madre eran mucho más jóvenes. La mujer se aferraba a ella, sin dudarlo, pero al mismo tiempo con frialdad. Ella era una reina inglesa. Hablaba con moderación, escuchaba más que contaba nada, hacía preguntas. Vera intentó comprender si le gustaba su futuro cuñado. La propia Lidia Yegorovna casi le provocó miedo. La mujer ya estaba jubilada. Antes de eso, trabajó durante mucho tiempo como gerente en la fábrica. La jefa del departamento tuvo que ponerle su propio sello. Max dijo que su madre tuvo que irse debido a la enfermedad. Algo serio con su corazón. Pero ella parecía igualmente saludable. —Quizás tenías prisa por casarte —dijo finalmente la madre de Max. —¿Qué es? Su hijo inmediatamente intervino. —Tal vez sea mejor mantenerse firme. —Max, no ganas lo suficiente para mantener a la familia. —Aún no estás listo. Vera murió. La piel de gallina le recorrió la espalda. Ella permaneció sentada en silencio, sin saber cómo comportarse. Ella sabía una cosa. La madre de su amado estaba claramente en contra de su matrimonio. Los presentimientos no engañaron a la niña. A Lidia Yegorovna probablemente simplemente no le agradaba la futura nuera. Demasiado pobre, demasiado simple. Lidia Yegorovna, la ex jefa del departamento, que crió a un hijo digno, que le dio una educación superior, que era prestigiosa y solicitada. Por supuesto, ella soñaba con otra fiesta para Max. Quizás hija de padres influyentes. Y aquí está Vera. Max discutió con su madre y le dio argumentos tras argumentos a favor de que ya era bastante maduro e independiente. Lidia Yegorovna inmediatamente trasladó la conversación a otro tema y la velada transcurrió. Pero la fe ya estaba arruinada. Aún así, su sangre no ayuda. Y ahora mismo, ella lo dejó claramente claro. Lo principal, por supuesto, es que a Max le encanta. Pero todavía quería que su madre la aceptara. Más tarde, por la noche, Vera y Max discutían una reunión con Lidia Yegorovna. Max estaba enojado y enojado. Ella no entendería que ya soy un adulto y estoy dispuesto a gestionar mi vida. Estaba indignado. Los jóvenes decidieron no celebrar el gran día en honor a la boda. Simplemente firmaron los papeles y luego se sentaron juntos en un restaurante. Porque resultó que no tenían suficiente dinero para la celebración. Max recibió un centavo. El salario de Vera se utilizó para alquilar un departamento y comida. Lidia Yegorovna no pudo ayudar a los jóvenes. Bueno, o ella no quiso. Dijo que sus ahorros se utilizaron para el tratamiento. El padre de Vera y Tatiana dijeron de inmediato que no ayudaron en el plan financiero, sino que la renovación se realizó en un apartamento nuevo. Pero está bien. A Vera no le preocupaba todo esto. Billetes, vestidos blancos, coches decorados. Lo principal es que el amado está cerca. Y Vera y Max vivían con una verdadera familia. En el hogar poco ha cambiado. Pero ahora Vera estaba orgullosa de llevar un anillo en el dedo anular y se acostumbró a un apellido nuevo e inusual para ella. Los caminos de la joven Yegorovna y Eslidia se cruzaban a menudo. A veces, Max iba a ver a su madre después del trabajo para recoger algunas cosas de la casa y hablar con ella. A veces invitaba a su joven esposa a una cena familiar. Lidia Yegorovna nunca dijo que no estaba contenta de casarse con mi hijo. Pero ella creyó una vez, la primera vez. No se sentía en su lugar cuando visitaba a sus suegros. Lidia Yegorovna se comportaba como era habitual en ella. Frío, reservado, despiadado, educado. Una especie de terco. Al cabo de un rato, Max empezó a hablar de niños. Llevamos casados casi seis meses, dijo una vez. Quizás deberíamos pensar en los herederos. Es hora. ¿Quieres un hijo? Vera aclaró. Incluso se quedó sin aliento. Ella misma soñó con el bebé. Pero había tantas cosas diferentes. ¿Pero por qué no? Llevo mucho tiempo soñando con mi hijo. Caminábamos con él, jugábamos al fútbol. Lo llevaría conmigo como mi Timich, Banja, de viaje. Genial, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Un niño necesita mucho dinero, y... Vera abrió los brazos. Podría recordarle a Max las deudas en la factura de servicios públicos y la extensión del dinero al salario, el hecho de que su apartamento es demasiado pequeño y necesita reparaciones, y ella ni siquiera paga el alquiler. Y el precio del alquiler en constante aumento, y mucho más, podría decir Vera. ¿Pero por qué? El propio Max es consciente de la situación. Sí, lo entiendo, asintió la esposa. De hecho, no estamos en la mejor posición ahora, pero es temporal. Sabes, tengo una buena educación, puedo encontrar fácilmente un trabajo mejor. Luego dijo durante mucho tiempo que los niños son un poderoso motivador, que por el bien del niño moverá montañas. Sonó muy convincente. Además, la propia Vera deseaba desde hacía mucho tiempo tener un bebé. Muchas de sus novias ya tienen hijas e hijos en picada. Eran lindos, esponjosos y diminutos, con una mirada que hacía latir mi corazón. En resumen, Vera decidió que realmente era el momento. Se superan las dificultades financieras. Junto a ella está el confiable y cariñoso Max. Él promete que hará todo lo posible por su familia. Entonces, ¿por qué no? En resumen, Vera pronto se dio cuenta de que estaba embarazada. Estaba sorprendida y asustada. Por alguna razón, parecía que todo no sucedería tan rápido. Pero luego, el sentimiento de felicidad infinita dio paso a la ansiedad. Max también parecía feliz. Ahora se preocupaba más por su esposa que antes. Compró mucha fruta y se aseguró de que ella no cargara cosas pesadas. Todas las noches iba al mercado cerrado y llevaba cosas al almacén. Los lugareños incluso empezaron a llamarlo cargador. Vera tuvo que dejar su trabajo mucho antes del decreto porque tuvo algunos problemas con el embarazo. El médico insistió en un régimen más tranquilo, y Vera. Tenía que salir con cualquier tiempo, estar todo el día en la calle, detenerse ante cosas demasiado altas, a veces mover cajas pesadas. En en general, el trabajo de vendedora de ropa ahora era. El médico dijo que podría provocar un parto prematuro. Es bueno que Vera haya logrado ahorrar un poco de dinero para el día, porque ahora, sin su salario, la familia tuvo que sufrir mucho. Max todavía trabajaba por un centavo. Parece que buscaba un lugar más rentable, pero todavía no le salió nada. Mamá no se arrepiente del trabajo y la responsabilidad. Max estaba enojado y regresaba de otra entrevista. A pesar de las dificultades económicas, no se apresuró a negarse a reunirse con amigos. Pero normalmente cuesta mucho. De hecho, el chico estaba gastando su pequeño salario en una fiesta con sus amigos. O tal vez no solo con sus amigos. Vera sospechaba que en esa empresa había chicas. Escuchó voces femeninas cuando llamó a su marido. Max, que aseguró que las montañas rodarían por el bien del niño, claramente no pudo hacer frente. Y la aparición de Vera le molestó. No estaba embarazada, tenía granos en la frente y su barriga era simplemente enorme. No podía mirarse en el espejo, pero aún así le resultaba ofensivo escuchar de Max esos chistes sobre su apariencia. Vera quería apoyo y atención en este difícil periodo. Pero tuvo la sensación de que otra vez la habían dejado sola. Padre y Tatiana, por supuesto, estaban completamente separados. Y Max, el hombre amado, su marido, también se alejó poco a poco, se convirtió casi en un extraño. Fue muy aterrador. Lidia Egorovna, la abuela bebé, estaba completamente ocupada con su salud. A menudo tenía que ir al hospital. Ella iría al sanatorio. Ella no tenía nietos. Un día Max dijo en su corazón que su madre le dijo una frase de que dos niños habían decidido tener un hijo. Dijo que es poco probable que de esto salga algo malo. Palabras vergonzosas. Vera estaba. Como si le estuvieran tocando el corazón. Resulta que la madre de Max nunca se calmó realmente con el matrimonio de su hijo, si dice esas cosas. Vera se entristeció dolorosamente por esto. Y entonces nació Nica. Un poco antes del plazo pero no crítico. Pequeño, frágil, sonoro. Habiendo tomado a su hija por primera vez en brazos, Vera se olvidó de todas sus preocupaciones y tristezas. Nunca antes había sentido tanta alegría. Vera decidió llamar así a su hija. La pequeña Nica miró a su madre como si estudiara su rostro, conociendo a su persona más cercana. Y Vera apenas respiraba por sus sentimientos desbordados. Nunca antes había experimentado tal amor. Max, por supuesto, soñó con su hijo, pero la hija parecía encantada. De todos modos le enseñaré a jugar al fútbol, dijo creyendo, quitándole un pequeño arrugado de las manos. Max les hizo una hermosa graduación desde la casa de maternidad. Bolas, flores, música. Egorogna Lidia también vino y le entregó un gran paquete con regalos a la joven madre. Por cierto, allí hubo sorpresas no sólo para la recién nacida, sino también para Vera. Fue agradable e incluso conmovedor. Lidia Yegorogna se alegró de ver a su nieta. Por primera vez mostró emociones tan fuertes. A Vera le gustó verlo. Max, su madre, comparte su alegría y también quiere mucho a Nick. Pero el padre de Vera y su madre nunca vinieron. No tuvieron tiempo. Mucho cuidado por los niños, trabajo. En principio, Vera no se sorprendió ni se ofendió. Padre e hijo, durante mucho tiempo han sido personas casi extrañas para ella. Los días estaban llenos de preocupaciones por el bebé, noches de insomnio y preocupaciones por el bebé. Nica resultó ser caprichosa. O le dolía el estómago o algo así, lloraba a menudo, no dormía lo suficiente. Esto se convirtió en una verdadera prueba para Vera, pero intentó seguir adelante. Estaba claro que tenía una idea completamente diferente de la paternidad. Estaba muy emocionado por tener un hijo. El llanto de su hija no fue tan alarmante como irritante. Iba a la sala a dormir, cerraba la puerta, incluso se ponía los tapones para los oídos para que sólo el ruido no interfiriera. Voy a trabajar por la mañana, estoy ganando dinero, no lo olvides, se indignó y habló con Vera. Así que eres. Cálmate, vamos, necesito dormir un poco. Vera no discutió ni se ofendió. Al contrario, se sentía culpable por no poder darle paz a la casa. Y se sentía madre de nadie. Inmediatamente recibió mucha atención. Su hija empacaba constantemente sus pañales, había que alimentarla a tiempo, llevarla a la clínica, desarrollarla y tratarla. Nica dormía tranquilamente afuera. A veces venía Lidia Yegorovna, siempre con regalos. Le sonrió a su nieta, le habló con voz suave y la bebé se calmó inmediatamente. La fe en la oscuridad podría cambiar al menos ligeramente el espíritu. Lidia Yegorovna, a pesar de su frialdad y terquedad, claramente trató a su nieta con mucho cariño. Y Nica, como si lo sintiera. Ella sonrió y sacó sus manitas. Lidia Yegorovna ahora ayudó un poco a los jóvenes financieros. Compró algunos productos, ropa y medicinas, pero no pudo dar mucho. Aún así, la mujer estaba gravemente enferma, la mayor parte de su dinero se gastó en tratamientos y, físicamente, para ayudar a la joven madre con el bebé, Lidia Yegorovna tampoco se encontraba en buenas condiciones. O, aún así, ella no quería. Vera todavía estaba perdida en sus conjeturas. La madre de Max parecía adorar a su nieta, pero todavía era fría con su nuera. Probablemente todavía no podía aceptar el hecho de que su hijo eligiera una esposa que no estaba a su nivel. Por cierto, Max, que iba a hacer una montaña por el bien del niño, realmente no quería cumplir sus promesas. Seguía trabajando en trabajos sin niebla y mal remunerados. Estaba cansado, le explicó a Vera. Estaba terriblemente agotado. El bebé gritaba constantemente. No podía relajarme en casa. ¿Cómo pudiste hacer algo en tal estado? Max no volvía a dormir más a menudo. Desapareció con sus amigos desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. Bares, fiestas. Vera estaba sola en ese momento con un niño preocupado. A veces ni siquiera tenía tiempo para comer y cocinar. Y sobre la limpieza no había nada que decir. Max también estaba enojado por esto. En casa siempre está sucia, no hay nada para comer, las salchichas con pasta ya están cansadas. Me cuesta gestionarlo todo. Nika es tan vaga que no tiene dientes. ¿Y cómo se las arreglan los demás? Todo el mundo tiene hijos, pero la casa está limpia y la comida cocinada. ¿Y tú, has estado en casa todo el día? ¿Es realmente difícil mantener el orden? A causa de estas palabras, Vera se sintió aún más inútil y culpable. Lo intentó, se esforzó mucho, pero todavía no podía lograrlo todo. Un día Max dijo que quería vivir separados. Su madre fue internada nuevamente en el hospital de San Petersburgo. Estará fuera durante casi un mes. Me quedaré en su apartamento por ahora. ¿Un mes entero? Sí, necesito descansar y recuperar el sentido. Trabajas desde la mañana hasta la noche y luego no tienes donde quedarte en casa. Max empacó sus cosas y se fue. Vera comprendió con cierto sentimiento interior que ese era el final. Por alguna razón, inmediatamente pensó en otra mujer. Como resultado, resultó ser cierto. Max realmente conoció a una mujer en el club. Sana era años mayor, estaba divorciada, era rica e independiente. Tuvo dos hijos de su exmarido, un gran empresario. La propia Sana trabajó como jefa de contabilidad en una empresa de TI, donde recibió un salario de licenciatura. La mujer podía permitirse muchas cosas, incluido un amante joven y hermoso. Max la conquistó con su apariencia y carisma. No había nada sorprendente en eso, todavía parecía un hombre guapo en serie. Max podía ofrecerle a Jean juventud, belleza, pasión, ella le daba dinero. Max invitó a un nuevo amigo al apartamento de su madre. Porque no quería llamarlo para ella ni para sus hijos. Las relaciones se desarrollaron rápidamente. Vera se enteró por sus redes sociales que su marido se encontraba en un costoso resort. Max publicó un retrato de él en la playa. Una sombrilla de bronce, una camisa de marca. Decir que Vera estaba sorprendida no es nada que decir. Entonces ella no sabía nada de Sana. Su marido no contestó sus llamadas. Max regresó. Llegó a casa, bronceado, brillante, algo completamente extraño, le explicó la situación a su esposa. Verás, es la primera vez que me enamoro de ella. Esto es lo que sucede. No deberías detenerme. Nos vamos a divorciar. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué pasa con Nika? Vera estaba desesperada. Estaba pensando fervientemente en cómo viviría. El bebé apenas tenía un año. Era demasiado pequeña y estaba enferma para ir al jardín de infancia. Vera no pudo trabajar. No podía esperar por ayuda. ¿Qué pagar el alquiler, para qué comprar comida? El salario de Max era, por supuesto, pequeño, pero aún así ella les ayudaba a mantenerse al día. Y los propios ahorros de Vera hacía tiempo que se habían derretido. Y Vera esperaba que todavía estuvieran bien con Max. Ella entendió que lo estaban pasando mal. Un niño pobre, un niño pequeño. Pero estas son dificultades domésticas comunes y corrientes. Pasará. Todo estará bien. Se suponía que todo estaría bien. Vera soñó que cuando Nika crezca, los tres, toda la familia, caminarán juntos por la ciudad. Sentarse en una cafetería, caminar por un parque de atracciones. ¿Y ahora qué? Solo otra vez. Y con un niño pequeño en brazos. La amo. Ella simplemente me hace sentir como si la estuviera llevando por el tejado. Max continuó siendo honesto, como si no entendiera el dolor que le estaban causando las palabras de su esposa. Y luego, los cónyuges no son propiedad del uno del otro. Y no dejaré de ser su padre, la ayudaré. Vera negó con la cabeza. Tenía grandes dudas al respecto. Y ahora que tiene una nueva mujer, no hace falta que sueñes con ello. Entonces Max empacó sus cosas, se quedó así, se mudó con su propio Johnny. De vez en cuando aparecían en sus redes sociales fotos y videos de algunas fiestas y resorts. Debo decir que Max parecía muy orgánico en todo esto. Y Vera se quedó sola con un montón de problemas. Primero, tuvo que comprar algunos medicamentos caros. En segundo lugar, el plazo de pago del apartamento era el adecuado. La ayuda llegó de donde Vera no esperaba nada. Una mañana, Lidia Yegorovna apareció en su apartamento. Fue extraño. Su sangre nunca fue visitada por ellos. Fueron ellos y Max quienes acudieron a ella. Parecía pálida y algo confundida. Vera sabía por Max que recientemente Lidia Yegorovna había sido operada de nuevo del corazón. Probablemente aún no haya desaparecido del todo. Como pensaba, sucedió que la anciana se entristeció por la cabeza. ¿Crees que no debería haber dicho que Max se casaría con Urana, y más aún, para tener hijos? No sé si algún día llegará a asumir tal responsabilidad. Lo dudo mucho. Vera miró hacia abajo. ¿Su sangre vino a reprocharla? Max es un hombre infantil. Solo querría beber y dar un paseo. Se casó contigo para demostrarme que ya era adulto e independiente. Sospecho que Max también quería tener un hijo por este motivo. No, estábamos enamorados y será mejor que yo lo sepa, interrumpió decididamente Lidia Yegorovna. Entonces Nika, somnolienta, se acercó a la mujer. Al ver a la abuela, el bebé sonrió y le tiró de las manos. Lidia Yegorovna también sonrió. Al lado de Nick, no parecía una condesa desvencijada. Lidia Yegorovna agarró a la niña, la puso de rodillas y empezó a acariciar el pelo de Nick. Me preguntaba por qué vine. Tú, tú y Nick obviamente necesitáis ayuda, ¿verdad? Vera sintió. No tenía sentido contraatacar. Ella no podía manejar la situación. Sé que no tienes que contar con tus padres. Max me contó tu historia. Es triste, no dirás nada, pero yo, yo también fui extra en mi propia familia, así que entiendo de lo que estoy hablando. ¿En realidad? Vera se sorprendió. En realidad. Incluso tuve una madrastra. Y dos hermanastras, su hija. Como en el cuento de hadas de Cenicienta. Y yo también estaba sola con el niño en brazos, igual que tú. La diferencia es que en ese momento yo ya estaba a cargo del puesto. Vivía en mi apartamento, me mantenía firme y era mucho mayor. Pero aún así, ya ves cuánto tenemos en común. Vera miró a su hermana de sangre como si la hubiera visto por primera vez. Resulta que ella no sabía absolutamente nada sobre ella. En una palabra, se lo llevó decisivamente a Lidia Yegorovna. Tú y Nika os mudáis a mi casa. Por primera vez. Hasta que te levantes. Vera se quedó parada como un trueno, cubierta de sangre. De alguna manera ella siempre mantuvo la distancia. Ni siquiera hablaron en todo este tiempo. Y de repente, Lidia Yegorovna le ofrece ayuda. Y alguna otra. Vera se rompió la cabeza, pensando dónde llevar el dinero, que... Prorrogar el alquiler y no estar con un niño en la calle es sólo un regalo del destino. Y de nuevo comenzó para ver a una vida completamente diferente. Lidia Yegorovna estaba cómoda y tranquila. Speak up. No, nunca se convirtieron en personas cercanas, sino al menos en vecinos agradables. A los Bereniki se les asignó una habitación separada, la más grande y luminosa. Lidia Yegorovna llevó a su nieta a pasear, dándole a la novia la oportunidad de descansar y ocuparse de sus propios asuntos. Sin embargo, la anciana tenía que ir al hospital con frecuencia. Su salud se deterioró. Vera y Nika fueron a visitarla. Max estaba equivocado. Sí, su madre no era emocional, afectuosa ni habladora. Pero ella era diferente en confiabilidad y orden. Y esto es mucho más importante. Una cosa estuvo mal. Hubo una escasez catastrófica de dinero. Max vivía con una nueva pasión por su placer, como lo demuestra la fotografía en sus redes sociales. Oficialmente, el hombre no estaba empleado. Dejó su trabajo anterior. Entonces la comida de Vera era una cantidad fija. Estos eran los minúsculos copex que ni siquiera tenían suficiente leche para hacer pan. Al mismo tiempo, Max conducía coches. Caros, vestía ropa de marca y visitaba los centros turísticos más famosos del mundo. Lidia Yegorovna estaba avergonzada del comportamiento de su hijo. Vera lo vio. ¿Qué puedes hacer? Genes, a veces ella dio a luz a su propia sangre. Su padre era el mismo. Era un verdadero soplón. No admitió su responsabilidad. No estaba interesado en Max. Se escondió tan pronto como se enteró de mi embarazo. ¿Y cuántos Max tenía en el país? No conté con él. Vi enseguida qué clase de persona era. La habilidad que Vera adquirió para el niño tampoco tuvo la oportunidad de mantenerse al día. La pensión de Lidia Yegorovna se destinó a su tratamiento. En general, Vera pensó en un subcontratista. ¿Sólo quién la llevará con un niño pequeño en brazos? Después de todo, a Nico ni siquiera se le permite dárselo al jardín de infantes. La salida la ofreció la vecina de Lidia Yegorovna, quien estaba al tanto de la situación en la familia. Mi nieta fue al primer grado este año, dijo, una vez Vera caminaba por el jardín con su hija. Bueno, surgió la pregunta, ¿quién se encontrará con el niño para despedirlo? El hijo y la nuera están trabajando, nosotros los padres vivimos lejos de ellos. Y empezaron a buscar una niñera. Encontraron a una mujer joven. Ella está de baja por maternidad. Bueno, por cierto, ahora cuida de nuestra Alice por un buen dinero. Y mis mujeres están encantadas de pagarle. La mujer es buena, decente. Tampoco es fácil encontrar una niñera normal. Probablemente puedas hacer lo mismo. Por supuesto que podría, dijo Vera. Y ella no lo pensó bien. Escuche, cuando publica un anuncio, debe asegurarse de tener una formación pedagógica. Es una gran ventaja para ti. Esa misma noche Vera publicó un anuncio en varios recursos. Las llamadas comenzaron de inmediato. Vera pensó que debía empezar, ya que encontrarían trabajo inmediatamente. Pero en realidad todo resultó más complicado. O Vera no estaba satisfecha con las condiciones o al empleado no le gustó algo. Por ejemplo, no todo el mundo estaba dispuesto a contratar una niñera con un bebé a cargo. Y Vera no podía hacer otra cosa. Y entonces, un día, llegó una llamada de un número desconocido. Casi sin esperanzas, Vera cogió el teléfono. Hola, dijo la voz femenina en el teléfono. Tengo un anuncio sobre la niñera. La conversación fue larga y urgente. Se necesitaba niñera para el niño Matt Bay, de años. Un chico inusual. El bebé no tenía tal diagnóstico, pero estaba muy cerrado. Se volvió así inmediatamente después de la muerte de su madre. Croge tenía entonces sólo un año y medio. Pero todavía sentía todo y como si lo supiera. El hombrecito sonriente y de mente abierta se convirtió en un hombrecito indiferente y sin emociones. Los médicos se pelearon por Matt Bay y por los mejores. Su padre tenía dinero para neurólogos famosos y profesores experimentados. Pero lo que hicieron no cambió nada. El niño no quería comunicarse con nadie, excepto con el guardia de fronteras. El padre, la asistente del ama de llaves, Illa Ignatiebna, que era como un nieto, fue ella quien llamó y buscó a la niñera. Y eso es todo. El niño parecía no haber notado en absoluto al resto de la gente. Verá, estamos buscando a una persona que pueda encontrar una solución para el niño, explicó ella Ignatiebna. Muchas niñeras intentaron hacerse amigas de Matt Bay. Matt Bay rechaza a todos, no quiere comunicarse con ellos y el niño necesita caminar, socializar. La escuela no está lejos, simplemente estamos desesperados. Estaré encantada de conocer a Matt Bay, respondió Vera. Ella se interesó. Era como un desafío, una tarea difícil que había que resolver. Y Vera realmente quería que ella tuviera éxito. Pero ya ves, no estoy sola con el niño, tengo una hija, hace poco cumplí un año. Esto no supone ningún problema, dijo él e Ignatiebna. Si vienes a nosotros, no importa exactamente, créeme. Y Vera estaba en el porche de una enorme mansión. Era como otro mundo. Un jardín bien cuidado, cubierto de grava, una pequeña fuente frente a la puerta. Había silencio y calma en todas partes. Vera estaba incluso un poco borracha. Ella Ignatiebna le abrió la puerta, sonriendo y viendo al bebé en manos de una posible niñera. ¡Qué linda chica! La criada habló mientras dejaba entrar a los invitados. Realmente espero que te quedes con nosotros. En una espaciosa sala de estar, un niño. Estaba sentado en un suave sofá. Era muy pequeño, muy delgado. Cabello claro y ojos oscuros e inteligentes, pero muy triste. Este es nuestro Matvei, ella Ignatiebna acarició al niño en la cabeza. Saludos. El niño no respondió. Pero aún así miró hacia arriba. Ella le sonrió sinceramente. Estaba tan entristecida por esta cosita. Matvei de repente saltó del sofá, se acercó a la niñera potencial y acarició a Nick con su mano esponjosa. El bebé saludó en respuesta y el niño sonrió. Parecería extraño, pero ella Ignatiebna incluso se agarró el corazón por exceso de sentimiento. Es una especie de milagro. No lo recuerdo sonriéndole a nadie más. Bueno, a veces con mi padre, y aquí, probablemente, seas adecuado para nosotros. Así se convirtió Vera Nyanji. Lidia Egorovna estaba encantada de que su nuera hubiera encontrado trabajo. Buena chica, Vera, bien hecho. Ahora no desaparecerás, aunque me pase algo. No pienses mal, pidió Vera. Ni siquiera quería imaginar que algo terrible pudiera pasarle a la madre de Max. Esperaba que el tratamiento ayudara. No había calidez entre ellos, pero no importa. Lidia Egorovna, Vera y Nika, de alguna manera eran al mismo tiempo. Estaban solos contra el mundo entero, resistieron juntos. Además, solos Vicrofi le tendió la mano de ayuda a Vera en una situación difícil, y Vera no pudo dejar de apreciarlo. Por la mañana el coche venía a buscar a Vera y Nika. El conductor los llevó hasta Matt Bay. El niño esperaba impaciente a su niñera. Conocía muchos juegos divertidos y, lo más importante, lo amaba, Matt Bay. Las otras niñeras eran diferentes. Eran repugnantes, con mirada fría y sonrisas juguetonas. Matt Bay no podía soportar esas cosas. Y Vera era otra cosa. Nika. Matt Bay cuidó muy bien al bebé. La vio caer y jugar con ella. La niña estaba sonriendo. Vera y Matt Bay se miraron. El chico se estaba derritiendo. Vera no entendía cuál era la diferencia entre ella y aquellas niñeras que antes intentaban encontrar la felicidad en esta casa. Algunos de ellos incluso tenían formación en psicología. Pero Matt Bay ignoró a estas mujeres, no quería estar a solas con ellas. Y con Vera caminaba todo el día por el parque, jugaba y leía, escribía, estudiaba. Además, Vera no hizo ningún esfuerzo especial. Quizás también se trataba de Nika. Matt Bay se comportaba con ella como un hermano mayor cariñoso y afectuoso. Fue lindo y divertido. Ella no podía ser feliz con su amante. Estaba muy apegada al libro. Le dio lindos regalos. La llamó su chica favorita. Pronto eran casi como una familia. Se formaron relaciones cálidas y amables entre ellos. Vera hacía tiempo que no veía al dueño de la casa, el padre del niño. Era dueño de un taller de reparación de automóviles y pasaba casi todo el tiempo en la oficina principal. Este fue el trabajo. Llegó tarde a casa. Vera y Nika ya se habían ido. Una mañana, al ir a ver a Matt Bay, Vera lo vio. Andrei Viktorovich. Por alguna razón, ella lo imaginaba de una manera completamente diferente. Mirada fuerte, alta, seria, lúgubre, un pliegue áspero entre las cejas. Pero frente a ella había un joven, delgado, de ojos azules, sonriente. De alguna manera no provocó en el empleador especial temblor, miedo o excitación. Hola, saludó a Vera. Finalmente conoceré al hombre que creó este milagro con mi hijo. Matt Bay ahora se comunica con la gente, sonríe y dice mucho. Y cuanto ha aprendido ya, hace tiempo que quería agradecerles. Vera sonrió en respuesta. Estaba complacida con las palabras de este hombre. Y también se alegró mucho por Matt Bay. Vera salió lentamente del dormitorio de su hija menor, Mariana, su hija común con Andrei. Los adultos Nika y Matt Bay todavía eran pequeños y estaban viendo una película con su padre en la sala de estar. Andrei no hacía diferencias entre sus hijos y Nika, amaba a todos por igual, trataba de prestarles atención a todos, a pesar de la apretada agenda. De alguna manera, todo cambió rápidamente para ellos. Hablaron e inmediatamente se dieron cuenta de que fueron creados el uno para el otro. Fue como en un cuento de hadas. Parecería que la diferencia de edad, la situación financiera y destinos completamente diferentes. Y, sin embargo, ambos sintieron literalmente la sangre del alma desde el primer vistazo. Fue indescriptible. Vera inicialmente intentó contenerse. Ella entendió cómo se veía. Una mujer pobre con un niño golpeaba a un hombre rico. No quería que pensaran así, que Andrei pensara en ella al menos una vez. Pero el hombre logró que Vera superara esta barrera y el estereotipo de repente dejó de ser importante para ella. Andrei era importante. Y también Matt Bay, Nika, sus sentimientos. El estado de Lidia Yegorovna empeoró. Tenía miedo de que Vera y Nick pronto se quedaran solos. Ahora, una persona confiable estaba con su nuera y su nieta. Y el corazón de la anciana se calmó. Andrei ayudó a Lidia Yegorovna y la envió a una clínica costosa para recibir tratamiento. Las mujeres iniciaron terapia y aseguraron que viviría muchos años más. Al menos tendrá tiempo para casarse con sus nietos. Vera estaba muy agradecida por esto. Lidia Yegorovna venía a menudo a visitar a los jóvenes. O Vera fue a visitarla con sus hijos. Una anciana literalmente floreció junto a los bebés. Podría hablar durante mucho tiempo con el sabio Matt Bay o jugar a las muñecas con Nick. Ella nunca se cansó de eso. Entonces nació Mariana. Y trajo aún más felicidad a la familia. Matt Bay, como hermano mayor experimentado, se convirtió en el mejor asistente de Vera, y hacía girar la rueda, acariciaba los trapos y le daba la. Y recientemente llamó a Vera. Max no sabía nada sobre los cambios en su destino. Max no había hablado con su madre durante mucho tiempo, y cuando escuchó la voz de su hijo, ella inmediatamente decidió considerarlo un traidor a la familia. Al final, Max dejó de llamarla. ¿Cuál es el punto? ¿A quién le gusta oír esas cosas? Y entonces apareció de repente. Dijo que quería reunirse y hablar. Para conocer la vida de su hija. Por cierto, había estado enumerando elementos durante todos estos años. Incluso si fueran pequeños, pero aún así. Vera sonrió mientras escuchaba a su exmarido. Conocía muy bien a Max y entendía lo que quería. A Max le gusta dibujar y hacer efectos. Probablemente piensa que su exmarido es. Y aquí está él, tan hermoso y exitoso. Aparentemente tiene un sentimiento agudo. Vino en busca de una nueva porción de sorpresa y admiración. Pues bien, la reunión que está prevista para mañana por la mañana promete ser interesante. Max y Vera acordaron verse en un café, en el mismo lugar donde les gustaba desayunar, en la época en la que parecían hechos el uno para el otro. Vera llegó un poco tarde a propósito. Estacionando en el estacionamiento, vio a Max a través de la pared de vidrio del edificio de la cafetería. Estaba sentado a la mesa en pleno desfile. Vera sonrió. Eso sí, el hombre no perdió la pasión por la fiesta. Max miró el coche de Vera. No podía mirar al conductor, solo le gustaba mirar los coches bonitos. Y entonces Vera abrió la puerta y efectivamente salió a la acera. El rostro de Max, sorprendido por el hecho de que la hubieran sacado, le produjo un gran placer. No hablaron por mucho tiempo. No tenían nada de qué hablar. Resultó que nadie estaba interesado en Max. Vera la hija de Max no le dio ganas de hacerlo, y eso es lo mejor. Sobre todo porque la niña ya tiene padre. Un verdadero padre, el que la crió. Por supuesto, Max se enojó cuando se enteró de la historia de Vera. Claramente imaginó su encuentro de una manera completamente diferente. Y luego, de repente, tal decepción. No pudo causar el efecto adecuado en su ex esposa. No demasiado presentable. Vera salió del café con el corazón alegre y una sonrisa en los labios. En casa la esperaban sus hijos y su amado esposo, que hoy había faltado al trabajo para pasar todo el día con su familia. Planean visitar el parque acuático y luego deberían visitar a Ilia Yegorovna. Lleva mucho tiempo llamando a los invitados y prometiéndoles hornear panqueques. McVay y Nika simplemente los adoran.